hola amigos qué tal el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google de este samsung a 31 en lo que es android 10 espero que les funcione lo que es el método vamos a ocupar lo que es una pc y vamos a ocupar lo que es el programa de frp de samsung obviamente tenemos que tener instalados los que son los drivers de samsung y de preferencia tenemos que tener desactivado lo que es el antivirus ya que suele dañar lo que es el programa vamos a conectar lo que es el teléfono a lo que la pc vamos a esperar a que muestre que está cargando y ya una vez hecho eso le damos a bypass frp aquí le damos en ok obviamente tenemos que tener conectado lo que es el equipo a una red wifi vamos a esperar a que salga lo que es un mensaje en la pantalla del equipo si por algún motivo sale lo que es la actualización de youtube o les pide actualizar lo que youtube simplemente hacemos lo que es un formateo y volvemos a intentar aquí ya ingresamos a lo que es google aquí simplemente le damos en aceptar y continuar vamos a ir a la parte de arriba y vamos a borrar eso le damos en frp neo vamos a ingresar a lo que la página de frp neo esperamos a que cargue y aquí le damos a lo que es el candado en azul vamos a tratar de puedes poner un bloqueo de pantalla bueno vamos a ver aquí está simplemente vamos a activar lo que es un bloqueo de pantalla voy a poner lo que es un pin voy a poner lo que es un pin fácil lo vamos a verificar como les comenté estamos en lo que es android 10 vamos a esperar a que se sincronice lo ponemos le damos en entendido y aquí vamos a verificar que se haya bloqueado lo que la pantalla vamos a apagar y encender lo que es el equipo y como se dan cuenta ya pide lo que se bloqueó de pantalla entonces ahora sí vamos a darle todo hacia atrás ya estando al principio vamos a tratar de iniciar lo que es el equipo para puedes esperar a que se bloquee lo que pusimos anteriormente lo que es el pin vamos a esperar a que lo pida y ya una vez que lo haya pedido simplemente vamos a verificar el bloqueo que pusimos le damos en siguiente y aquí el equipo ya no va a pedir lo que se bloqueó de cuenta de google como les comenté tienen que tener instalado lo que son los drivers de samsung si no no va a funcionar lo que es el método e igualmente lo que es la aplicación sirve para android 11 y lo que es android 12 en este mismo equipo para conseguir lo que es el programa simplemente van a youtube y ponen lo que es frp samsung y va a aparecer lo que es el programa ya lo pueden descargar directamente ahí o directamente de lo que es google también les comento que es un programa totalmente gratis no es de paga ya una vez que hayamos iniciado el equipo vamos a proceder a checar lo que es el modelo que está lo que es el modelo vamos a restablecer lo que es el equipo para borrar todo lo que hicimos anteriormente obviamente ponemos lo que es el bloqueo de pantalla simplemente le damos en siguiente y vamos a esperar a que el teléfono se formate lo volvemos a iniciar y eso sería prácticamente todo amigos gracias por ver lo que es el vídeo gracias por apoyar lo que es el canal hasta la próxima